Toda persona que por lo menos dos veces en su vida haya asistido a un concierto de música sinfónica se habrá dado cuenta de algo muy particular. Y es por qué el oboísta principal de la orquesta afina la orquesta. ¿A qué se debe este ritual que realiza la orquesta antes de comenzar un concierto? Ese momento en que notamos que el concertino se pone de pie, le indica al oboísta que dé un la, luego se comienza a afinar cada una de las secciones de la orquesta. En fin, todo este protocolo es necesario que se realiza antes de comenzar el concierto. ¿Pero por qué es el oboí quien emite ese la para que la orquesta lo tome como referencia? Si te interesa, acompáñame en este video y comencemos. Muy buenas, mi nombre es Jesús González, músico, compositor y reglista, y en este video hablaremos sobre por qué es el oboí quien emite el la para comenzar a afinar la orquesta antes de un concierto. Antes de comenzar este video, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube y actives las notificaciones para que así puedas estar atento a tiempo real cada vez que subo un video nuevo y a todas mis actualizaciones. Así que nada, ya mismo, suscribe y suscribe y ya mismo. Bien, yo creo que antes de hablar sobre las consideraciones de por qué es el oboí quien afina la orquesta, creo que primeramente debe quedar claro es por qué el la la nota que afina la orquesta. Es decir, ¿por qué es el la la nota como referencia que emite el oboí para que la orquesta pueda afinar? Bien, existe algo que se llama índice acústico, y esto no es más que un método para identificar en qué octava está una nota determinada. Por supuesto, todo esto dentro de un sistema temperado de un temperamento igual. Muchos habrán visto esto alguna vez, do cuatro, mi tres, la cuatro, etc. Ese índice se coloca a la derecha después del nombre de la nota. También existen miles de teorías en por qué el la no debería ser la nota de referencia para comenzar una afinación orquestal. Incluso hay teorías que llegan a decir que la frecuencia de 440 era utilizada por los nazis, porque esas frecuencias hacían que se alterara el orden social. En fin, un montón de teorías. Lo cierto es que sí, existen también otros índices registrales de afinación, incluso unos que aún se utilizan en algunas orquestas de acá de Europa, pero de forma general y de aceptación internacional, se toma como referencia el la como frecuencia de 440 Hz. Y dentro de este índice acústico internacional, ¿por qué es tan particular el la? ¿Por qué se ha escogido el la como nota de referencia para la afinación? ¿Por qué es el la la única nota que dentro del espectro de frecuencias no tiene decimales ni tampoco tiene picos? En teoría, viene siendo la nota más pura de todo el espectro de frecuencias. Hay casos en donde, por ejemplo, hay obras que se presentan con piano, en ese momento el piano da el la, para que así el oboe pueda proceder a emitir ese la y terminar de afinar la orquesta. Bien, ahora que hemos entendido por qué es el la que se emite como nota de referencia, ¿por qué es el oboe el instrumento que afina a la orquesta? Llevemos ahora al oboe a sus antecedentes históricos. El oboe es un instrumento que tiene muchos antecedentes en las civilizaciones antiguas, no solamente las orquestas sinfónicas, que su integración fue mucho más adelante. Su nacimiento tuvo lugar en Mesopotamia. Incluso en Grecia, la música obtuvo un gran papel dentro de la civilización. En el entorno de la educación por ley, en Atenas, Tebas y Esparta, todo ciudadano debía aprender a tocar el oboe. Es decir entonces que este instrumento ya era destacado en otros aspectos de la civilización. Ojo, también recibió muchísimas críticas. Luego de muchas inconformidades de la gente con el oboe, todo cambió. Hubieron muchos avances en su construcción, en el mecanismo de sus llaves, en la caña doble. Avanzó muchísimo desde finales del barroco hasta el clasicismo. Fue ya en el siglo XVIII que el oboe fue totalmente aceptado dentro de la orquesta. Los grandes aportes de Bach, Telemann, Händel en la música escrita para oboe llevaron a este instrumento a un punto muy importante, sobre todo como solista en la orquesta, porque para ese entonces el oboe era más incluido como refuerzo de la sección de cuerdas. Y cuento todo esto porque es importante saber todo el desarrollo del oboe para poder entender por qué hoy en día el oboe es el instrumento que afina la orquesta. Estos son solamente algunas consideraciones importantes de por qué el oboe es el instrumento que afina la orquesta. Primeramente, el oboe es el instrumento que técnicamente puede emitir un sonido mucho más estable. A medida de que el aire pasa por la columna del oboe, la temperatura del instrumento aumenta, causando la subida de la afinación, cosa que no pasa con otros instrumentos de la sección de madera. Aparte de esto, el oboe emite ese LA-440 dentro de su registro más óptimo. Por lo cual hace que el sonido sea mucho más estable y que por supuesto se vea menos afectado por la temperatura del entorno en el que puede encontrarse. Sabiendo todo esto, comenzamos a entender por qué el oboe es un instrumento óptimo para tener una buena referencia. Otros instrumentos como la flauta o el violín, al ser ejecutados presentan ciertas oscilaciones de parciales que no son muy deseados a la hora de realizar la afinación. Por ejemplo, en el caso del violín puede ocurrir una mala posición sobre las cuerdas o con el golpe del arco. En el caso de la flauta también, dentro de la columna de aire se producen algunas oscilaciones de parciales que no son muy deseadas. Es decir, inciden una serie de factores que al final afectan a la afinación. En este sentido, es posiblemente el oboe el mejor instrumento para comenzar, para tener esa primera referencia, para afinar a una orquesta. Y por cierto, un dato curioso para afinaciones orquestales, afinar la orquesta antes del concierto no garantiza su afinación sin ningún tipo de error, ni exacta, ni tampoco continua hasta el final del concierto. Realmente es muy complicado llegar a una afinación exacta de la orquesta. Hay muchos factores que alteran esto, pero el principal es el entorno. Bueno, sin duda alguna es una gran prueba de fuego. Y eso pueden preguntárselo a cualquier director de orquesta ya formado, ejerza labores de director de orquesta profesionalmente. En algunos casos, si el problema de afinación continúa, los directores plantean otra alternativa para lograr una afinación de la orquesta exacta, o por lo menos mucho más exacta. Así que bueno, eso como dato curioso, ya lo saben. De hecho todo esto, y compartiendo solamente algunas consideraciones de por qué el OVOE es un instrumento tan importante para afinar a la orquesta, conseguir un lag exacto mucho más estable. Y estas son solamente algunas consideraciones. Hay otras consideraciones mucho más técnicas de por qué también el OVOE afina a la orquesta, pero para eso, dejo a su decisión seguir investigando más de este tema. Va bastante particular, bastante interesante. Si te interesa el mundo de la orquesta sinfónica, investigalo. Y es por todas estas consideraciones, que no son pocas, que el OVOE es el instrumento que por autonomía define la primera afinación de la orquesta. El primer instrumento que emite es el lag, para que la orquesta corresponda en afinación. Y comencemos con el concierto. Y bien amigos, hemos llegado al final de este video. Nuevamente me hace mucha ilusión seguir compartiendo mi contenido musical contigo. No olvides suscribirte a mi canal y activa las notificaciones para que así puedas estar atento de todos los videos que subo y mantenerte al tanto de todas mis actualizaciones. Espero que este tema sea de gran ayuda para ti, que refuerce tus conocimientos musicales. Te invito a que me sigas en mis redes sociales oficiales, que como siempre te las dejo por aquí abajo en la descripción, para que así puedas seguirme, interactuar conmigo en Facebook, en Instagram. Subo contenido musical a todas mis redes sociales a diario. Así que estoy convencido de que seguirás viendo este espacio como el canal de tu conocimiento. De nuevo, muchas, muchas gracias por su tiempo y nos vemos en los próximos videos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!